Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Estás llegando Curaçao. Y vale, estoy bronceadito. No, y que supongo que fuiste a la playa. Claro, esta vez siempre a la playa. Pero cuéntanos, porque fundamentalmente tú estabas en un seminario en el Banco Central de Curaçao. Yo sé que tú y quienes nos están viendo quieren que hablemos sobre el tema del Banco Lorinoco. Pero antes, yo quiero hablarte de que estuve en Curaçao, en un lugar bien interesante. Puedes verlo en mi página, en mi red, que es donde se quedó Bolívar durante, después de la Primera República. Así es. Se llama el octágono. Octágono. Sí, sí. Bien interesante. Tienes vista hacia Venezuela. Hay un museo, lamentándolo mucho, estaba cerrado a las horas que yo fui. Pero iremos. Qué interesante. Banco Central. Ese es el Banco Central de Curaçao y San Martín. Interesante porque ese es el Banco Central más antiguo de todo el continente americano. Claro. 1828. 1828. Correcto, correcto. Y fue esa actividad, esa visita que yo hice con ocasión a una conferencia sobre fintech. Claro. La expansión de la banca digital, la necesidad de una estructura mucho más ágil, que son las fintechas, esas empresas tecnológicas que dan el apoyo a estructuras pesadas de la banca tradicional. Así es. Eso es interesante. No, y es interesante porque fueron dos días de conferencia iniciada por el presidente del Banco Central. Este es el nuevo presidente que tiene un par de años nada más. Bueno, en el 2019, cuando vino el tema que vamos a tratar ahora. Así es. Ese fue el señor que envió y solicitó la quiebra del grupo BOD. Así es. Así es. Su intervención fue formal en el sentido del inicio de la actividad. Así es. Intercambiamos con él. Había gente de Costa Rica, República Dominicana. Había bastante, bastante nutrida. No solamente personas de fintech curazados. Fue de miembro fundador de la Asociación de Empresas Fintech de Venezuela. Correcto. Es más, incluso se le hizo llegar una invitación formal para una actividad que se llama Fintech Américas el 10 de marzo en la ciudad de Miami. Entonces se le remitió vía correo. Por supuesto. Una invitación, porque yo creo que es interesante que el Banco Central como tal o los bancos centrales formen parte de este intercambio de ideas. Sí, tocaste lo del florín que le va a dar una fortaleza unificada. Y estamos dentro de una sala bien interesante, una parte abierta, pero techada de amplia. Esta persona, esta señora, es una de las encargadas de lo que es la difusión del nuevo florín caribeño. Claro. Conmugación al cambio constitucional cambia. Claro, claro, claro. Y bueno, estuvimos allí esos dos días y después me fui para la playa. Me agarró un día de playa. Vamos a entrar ahora a lo que nos interesa todo por la cercanía. Bueno, ahí lo vemos. Ya son 11 días. Al momento de ahorita que estamos grabando esto, son 11 días, 2 horas y 9 minutos y algunos segundos. Desde el que se tomará para la celebración de la reunión de acreedores del Banco de la Renoc. Háblale a los que nos escuchan y nos ven de lo que se envió al Banco Central. Perdón, 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 disculpen. Al Tribunal de la Quiebra en Curazao, vista la proximidad de esta nueva reunión de acreedores y este equipo, Roberto, es muy mi persona, lo considero apropiado, propiciar desde ya una decisión del Tribunal. Así es, así es. La presentación de las acreencias y habíamos dicho que si la acreencia no estaba presentada hasta esa fecha, queda afuera. Sin embargo. Pero ¿qué pasa? Hay ahora dos elementos o, digamos, dos situaciones que tenemos que analizar. ¿Cómo quedan aquellas representaciones para ejercicio del voto y cómo queda sobre lo cual se va a votar? Es decir, el plan de composición, como lo conocemos, tiene desde el 11 de diciembre del año pasado. De la presentación del diciembre. Pero se ha hablado de algunas modificaciones, algunas enmiendas, algunas, pero nadie lo conoce. Es decir, ¿cómo podemos ir a votar sin saber sobre lo que se va a votar y quiénes son los que van a votar al final? Entonces, es allí donde también producto de algunas reuniones que se tuvieron allá en Curazao, nosotros así nos comprometimos el día de hoy 25, como ya hace instantes lo acabamos de enviar, este escrito que está aquí. ¿En qué consiste este escrito destinado al Tribunal Supervisor de la Quiebra? Bueno, así como ya se fijó expresamente el tribunal 15 de noviembre y 6 de diciembre, solicitamos que expresamente se fije la oportunidad aquí. Exactamente. La oportunidad para que se representen, se hagan, digamos, se señalen todas las representaciones luego de las renuncias, luego de las revocatorias, luego de las nuevas asignaciones y también se le fije al Grupo Vargas, cartera, cartera Vargas, porque es lo mismo. El Grupo Cartera, el Grupo Vargas. Esta es la fecha con la cual determinar cuáles son las modificaciones que ustedes pretenden, plan, ¿para qué? Bueno, para que tengamos, no podemos ir con los ojos vendados a que hay que votar, no es que se estudie con la suficiente profundidad. Eso yo creo que estamos llegando al final, pues esto en plaza por las dos partes, pues la sindicatura y uno mismo como representante, a que se le establezca una ficha definitiva hasta el día tal se va a aceptar nuevos cambios, nuevas situaciones y tal. Eso no es dificultoso. Lo que sí es conveniente es que se le establezca al Grupo Cartera, al Grupo Vargas, que presente qué es lo que están hablando de modificar la primera propuesta que, como ustedes saben, rechazamos de plano a plano lo que allí señalaban. Queremos recordarles que insistimos, que creo que quienes reunimos una oposición al Grupo Vargas, al Grupo Cartera, tenemos la mayoría. Si vamos a votar, vamos a votar. Y si vamos a votar, consecuencia tendrá que votemos. Eso tenemos que estar claro en esto. Por un lado, si las votaciones nos favorecen a ellos por miles de razones, por ejemplo, que nunca aparecieron un grupo de personas que eran acreedores, no se hicieron representar, no hubo su voto, etcétera. Bueno, y ellos vencen, pues bueno, tendremos que someternos a lo que al final se presente como plan de composición. Pero, si la votación es en contra de ellos, eso tiene consecuencias. Ya estaríamos hablando de una quiebra. Podrá ser calificada de fraudulenta, sólo decía el juez. Pero también está planteado el levantamiento del velo corporativo. Señores, vamos todos juntos, que nosotros pensamos que vamos a lograr los cometidos. Eso es lo importante. Por eso requerimos una refrendar por la parte judicial, se establezcan los plazos definitivos para la defensa de esto. Así es. Es importante tomar en cuenta lo que muchas personas nos han llamado y nos han preguntado. Bueno, es que me ha llegado esta oferta del canje, o no lo he revocado, o hay otros profesionales distintos de ustedes con los cuales nos hemos apoyado para ver si les damos el mandato o no. Como siempre hemos dicho en el primer momento, siempre. Nosotros somos una opción de servicios profesionales, la cual la hemos explicado. Existen otras. Consideramos nuestras fortalezas superan en algunos aspectos a aquellas personas. A lo mejor habrá personas que han trabajado con otros equipos. Bienvenidos. E incluso a los propios abogados nos hemos colaborado con la información que tenemos. Pero aquí lo importante es tomar en cuenta que eran 11 días. Quedan 11 días en los cuales ustedes deberán terminar de revocar, terminar de otorgar los mandatos, porque eso, como se le está pidiendo al tribunal, hay que presentarlo en la oportunidad que el tribunal señale. Y suele ser rápido, como ocurrió con estos días de presentación y lo que se le propuso o se le exigió al grupo Cartera Vargas que presentara la prueba, lo cual no hicieron de las inversiones. Entonces, analicen cuál es la situación. A todos nuestros clientes les hemos hecho llegar la información. Tienen todos los videos que hemos preparado, no de una semana, no de dos semanas. Tenemos ya un tiempo, ya bastante con esto. Creo que llegamos casi a los 60 videos sobre este caso. Imagínate, Carlos. Tenemos casi cuatro años en activo en esto, pero hace cinco años metido en este proceso. Totalmente. Entonces, queda que todos estamos pendientes. Tienen esta dirección que está aquí arriba. Siempre nos viven escribiendo. La dirección es la que está aquí, Carlerón Carlos 1948. Esa es la que se está atendiendo para este caso. Y entonces... Un correo específico y especial para estos, para el grupo, veo, para la base. Gracias. Entonces, tenemos, pues, vernos el 6 de diciembre. Sabemos que con anterioridad a esa fecha habrá seguramente pronunciamiento. Esperemos que el judicial venga pronto. Sí, claro. Y bueno, seguimos trabajando. Nos vemos. Hasta luego.